La inmensa extensión de la setepa, cubierta por la blanca nieve está, y son de este presidio las murallas, tan altas que ni el sol se ve alumbran. La celda por la nieve suene cubierta, y dentro de una celda un hombre está, sus ojos más fiebrados son fantasmas, y canta una canción fieselada. Zodia, Zodia, a tus cabellos negros, el sueño mil veces recenó, nunca yo podré olvidarte, tú del volga, eres bella fila. Zodia, Zodia, mi existeria muere, encerrada en espacios, y arde que la nieve me apriñó en el corazón, quiero que llegue a ti mi maldición. ¡Cuándo era mi esposa yo te amaba, y con mi amor la vida yo te vi! Y ciego de pasión no adivinaba, aquella vil traición que sorprendí. Tus labios de otros labios eran lechos, y a un hombre vi que el cuello te ciñió, entonces mi puñal hundí en su pecho, y él fue tan solo a mí me condenó. Zodia, Zodia, yo no sé si existe, ni nada de este mundo enredo a mí, solo gordos de cosacos, y de hambrientos lobos hay a ti. Aunque mi recuerdo en su memoria, por ser su dichosa, ya no sé, en su sueño cual fantasma apareceré, y esta historia se recordaré.